Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Hace exactamente lo que tú dices. Qué fácil resultaría hacer un ministerio en una congregación o en un pueblo así. Pero este no fue el caso del profeta Ezequiel. Su misión se movió en un tiempo muy difícil y con personas muy pero muy difíciles. En el libro de Ezequiel capítulo 2 versículo 6 la palabra de Dios dice así. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Querido amigo y hermano, ¿qué comparaciones más interesantes hace aquí Dios de las personas que rodeaban al ministerio de Ezequiel? Compara a estas personas con tres cosas. Zarsas, espinos y escorpiones. En ninguna de las tres se espera cosas buenas. En las zarsas, solamente hay espinas. En los espinos, solamente hay cortaduras. Y en los escorpiones, solamente hay muerte y picazón. ¿Será que le estoy hablando en este día a una persona que está rodeada de personas con estas características? ¿Que lo único que hacen con tu vida es ser como una zarza, como un espino y como escorpiones? ¿Le estoy hablando en este día a una persona que también, como Ezequiel, está rodeada de zarzas, espinos y escorpiones? Pues querido amigo, lo único que espero es que tú no seas esa zarza para alguien más, o ese espino para alguien más, o ese escorpión para alguien más. Pero si alguien lo está haciendo para ti, si alguien te está haciendo tu ministerio o tu vida de cuadritos o difícil, el mensaje en esta hora para ti es que no temas. No temas. No le temas a la zarza, no le temas a los espinos, no le temas a los escorpiones, porque Dios ha prometido estar contigo, Dios ha prometido cuidarte. Sus zarzas, sus espinas, sus picaduras, no llegarán a ti, porque sencillamente el Señor será tu escudo. Hoy te invito para que sigas hacia adelante, a pesar de las personas tipos zarzas, tipos espinos y tipos escorpiones que rodean tu ministerio. No le hagas caso, sigue adelante, Dios te hará hacer un ministerio digno para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.